¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Radio Jota! En este programa me gustaría centrarme en los tipos de vacunas que existen contra los virus y hablar sobre un nuevo tipo de vacuna que se ha realizado por primera vez en la historia de la humanidad en noviembre de 2020. Pues bien, les diré que actualmente hay cuatro tipos de vacunas para enfrentarse a los virus. La primera de ellas es la más conocida, que es la de utilizar un virus entero. Estas vacunas funcionan de la siguiente manera. Tienen dos maneras de funcionar. La primera es utilizar un virus debilitado que puede seguir replicándose, por lo tanto genera una respuesta inmune del propio organismo, pero no tiene la capacidad de causar un malestar grave. La segunda forma es un virus inactivado, el cual el material genético ha sido destruido y no se puede replicar. Pero, a pesar de ello, lanza una respuesta inmune de parte del organismo. Ambos tipos de vacunas que utilizan un virus entero tienen un funcionamiento bastante estable. Lo único que la primera versión, la versión de utilizar un virus debilitado, en personas que tengan un sistema inmune debilitado, puede provocar que esa enfermedad se replique de verdad o la acabe sufriendo. Es muy complejo. Mientras que la otra puede pasar de que haya gente que el sistema inmune no se le acabe de activar al reconocer el propio cuerpo que eso no es una amenaza. El segundo tipo de vacuna vírica es la de la subunidad proteínica. Estas vacunas utilizan piezas del patógeno, generalmente fragmentos de una proteína, para que haya una respuesta inmune. Haciendo esto, se minimiza el riesgo de efectos secundarios, pero también significa que la respuesta inmune puede ser muy inferior. Eso es por lo que en muchas de las vacunas de esta índole se requieren como potenciadores del sistema inmune para ayudar a que éste se refuerce. Un ejemplo claro, por si quieren buscar información de este tipo de vacunas, es la de la hepatitis B. La tercera es la del vector viral. La del vector viral funciona dándoles a las células instrucciones de producir antígenos. Son diferentes a la última de la que vamos a hablar, en la que utilizan un virus inofensivo, diferente del que la vacuna trata de ser objetiva, para dar instrucciones a la célula. Un tipo de virus que normalmente se ha utilizado como vector es el del adenovirus, que es el que causa el resfriado común. Como pasa con las últimas vacunas que voy a hablar, nuestra propia maquinaria celular es como hackeada para producir el antígeno a través de estas instrucciones con tal de activar esta respuesta del sistema inmune. Las vacunas de vector viral pueden imitar una infección natural y pueden, por lo tanto, provocar una muy fuerte respuesta inmune. De todas formas, como hay gente que ya puede haber sido expuesta a los virus utilizados como vectores, algunos son inmunes a ellos. Por lo tanto, este tipo de vacuna no es muy efectiva, dependiendo de la población. Y, finalmente, vamos a hablar del último tipo de vacunas, que es la más interesante de la que quiero hablar, que es la que utiliza el ácido nucleico, el ADN. O incluso el ARN. Estas vacunas utilizan material genético, ya sea ARN o ADN, para darles a las células instrucciones sobre cómo hacer el antígeno. En el caso del bicho, el famoso bicho, esto se utiliza con la proteína viral que tiene forma como de punta. Una vez este material genético entra en contacto con las células humanas, utiliza las fábricas de proteínas de nuestras propias células para hacer el antígeno que dará lugar a la respuesta inmune. Las supuestas y potenciales ventajas de este tipo de vacunas es que son más fáciles de hacer y mucho más baratas, ya que el antígeno es producido dentro de nuestras propias células y en grandes cuantidades, por lo que la reacción inmune debería ser fuerte. Una cosa mala es que la cosa mala que tienen este tipo de vacunas actualmente es que primero tiene usted que pensar que nunca se han utilizado en humanos oficialmente, nunca han sido como aprobadas, lo que puede provocar problemas a nivel de la aprobación regulatoria. Además, las vacunas de ARN necesitan ser mantenidas a temperaturas ultra bajas, de 70 grados bajo cero o inferior, lo que puede ser un gran problema para países que no tienen almacenaje especializado en frío, sobre todo en países en vías de desarrollo del tercer mundo, o incluso no hace falta que sean del tercer mundo, puesto que actualmente en Occidente, con la cantidad de diferencias geográficas que hay y los problemas actuales de logística que hay, si me permiten cualquiera que haya comprado en Amazon o que sea autónomo y trabaje con empresas de logística, entenderá perfectamente lo que me estoy refiriendo. Y no me hace falta hablar de ningún tipo de empresa de mensajería ni logística en concreto. Pero bueno, volviendo al tema, esos son los cuatro tipos. Pero ya les digo que lo más interesante por el momento es la que tiene que ver con el ARN y el uso que se va a dar, puesto que piensen ustedes de que este tipo de vacuna nunca ha sido probada realmente en humanos oficialmente hasta noviembre de 2020. Es decir, estamos viendo un nuevo tipo de vacuna que ya veremos lo que pasa, puesto que tal como les digo, lo que quieren hacer con este tipo de vacuna es que sean los propios cuerpos, las propias células, las que generen la respuesta inmune y los antígenos contra el potencial bicho. Ya veremos cómo acaba todo esto, pero la cuestión es que es bastante interesante y ya veremos poco a poco qué efectos tiene, puesto que estamos hablando de que un tipo de vacunas de esta índole lo que hace es alterar a nivel genético nuestras propias células. Pero bueno, ya iremos viendo poco a poco en qué acaba todo esto. Dicho esto, muchas gracias y que tenga un feliz día. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Si le interesa, puede usted suscribirse, darle un me gusta o incluso compartirlo en redes sociales o por otros medios. Gracias por adelantado por su tiempo dedicado a escuchar este programa. Gracias. 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 Gracias.